Con un favorable escenario hídrico en la provincia de Granma se adoptan las medidas pertinentes para mantener estrecha vigilancia a los principales reservorios de agua ante la futura evolución y trayectoria del centro de baja presión que amenaza el oriente de Cuba. Datos ofrecidos por la Dirección de Recursos Hidráulicos en territorio granmense dan fe que los embalses se encuentran al 95% de su capacidad de llenado. Esto significa que tenemos hoy de 11 embalses que tenemos en la provincia, hay 7 que están al 100%. De ellos, 5 están perdiendo. Fundamentalmente, la cuenca más rica, en este momento, el escenario más favorable lo tenemos en la cuenca del Cauto. A partir del pronóstico de intensas lluvias y el estado de la mayor presa de la provincia, Cauto del Paso, se decidió operar oportunamente la misma para disminuir su capacidad. Empezamos a desenvasar 50 metros públicos por segundo. Esto nos permite en tres días ya llevar el volumen de envase al que se nos está proponiendo y estar en mejores condiciones para recibir y poder operar y manobrar el evento que se nos está avecinando. En las últimas 24 horas, se reportan lluvias en los 13 municipios de la provincia, siendo las más significativas las registradas en Veguitas y Pilón. Ante este panorama y pronósticos, se adoptan las medidas de seguridad para disminuir riesgos ante posibles inundaciones en zonas propensas. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.